Hace un momento hablé con un amigo que trabaja en un banco muy grande de la ciudad. Todo parece indicar que me va a conseguir el dinero que necesito para pagarle a Pablo. Me va a contestar esta misma tarde. Mi amor, no tienes por qué sentirte presionado por eso. Sí, ya lo sé. Pero de cualquier manera, mientras más rápido le pague, mejor. Tú sabes lo que haces. Eh, Francisco. Patricia le escribió al padre amado. ¿Y qué crees? ¿Volvió a tener problemas con Ramiro? Estás esperando un hijo. De Gerardo. ¿Entonces qué? Vamos a tu cuarto. ¿Para qué? Si quieres platicar conmigo, hagámoslo acá. Ahora te vas a poner en el plan de la digna, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no voy a permitir que tú me sigas tratando de esa manera. Si tantas ganas tienes de acostarte con una mujer, hágale a una prostituta. ¿Cuánto me cobras? La próxima semana voy a tener el dinero para pagarte. No tenías por qué venir a decírmelo. Con llamar por teléfono hubiera sido suficiente. Te pienso pagar todos los intereses, como cobra un banco una hipoteca. Y lo voy a calcular a la tasa más alta. Si eso te hace sentir mejor, por mí no hay ningún problema. De todas formas, siempre me vas a deber el favor. No. A ti no voy a deberte nada. Ni ahora, ni nunca. No, pues siempre me jugué bastante bien, pero los tiempos empezaron a cambiar mucho. Pues me quedé sin trabajo. Poco a poquito tuve que ir vendiendo todo lo que tenía. Lo lamento mucho. Siéntese. Gracias. Jesús, mi hijo, decidió venirse para acá para probar suerte. Pues eso ya fue hace cuatro años, ¿verdad? Pero mi mujer dura, que en paz descanse. Y mi Lorna, pues lo extrañábamos muchísimo. ¿Y por eso decidieron venir a reunirse con él? Sí. Y también porque queríamos que la Lorna, pues, tuviera un mejor futuro. Porque estando allá, pues, no podía aspirar a nada. Fue muy triste. Y muy injusta la manera en que su esposa murió cuando cruzaron la frontera. Sí. Fue terrible. Terrible, terrible. ¡Guau! Mi amor. Tienes que probar esto. Beto, no sabes. Está buenísima. Yo no le voy a entrar a esas cosas. Tú tampoco deberías, Belinda. Otra vez. Mi amor, por una sola vez más, no va a pasar nada. Te lo prometo, ¿sí? Pues, por lo visto, tú lo haces a diario. No seas exagerado. Tú sabes que, pues, últimamente terminan muchas broncas. Y, bueno, pues, no tiene nada de malo que me relaje un poquito. Nena, no puedes seguir así. Yo ya pasé por todo esto y te juro que no es nada divertido. Es divertido. Sí. Ándale. Ándale, mi amor. Pruébala. Una vez y ya. Vas a ver esta. ¿Y si no lo quieres? ¿Ya ves por qué no te cuento nada? Todo se lo repites a Javier. Es mi esposo. Le tengo toda la confianza del mundo. Oye, pero no me gusta que me ceremoníen y que me dé consejos, Gaby. Lo hace con la mejor intención. Además, porque yo se lo pido. Bueno, qué fácil. Se te olvidó cómo me trataron don Carlos y doña Zoraida, ¿verdad? No, bro, Daniel, es una cosa aparte. Ella no tiene nada que ver con eso. Y si la estás usando para vengarte de ellos, esa sería la injusticia más grande. Preferí venir a pagarte personalmente porque no quiero que Marce se quede con el dinero. No puedes robarme. La hice firmar un documento y... No te fíes de ella. Ella, por dinero, es capaz de cualquier cosa. Bueno, pues dame el dinero directamente a mí. ¿Cuál es el problema? Muy bien. Mi abogado se va a poner en contacto con el tuyo para que demos por terminado esto. ¿Lo hubieras mandado a él? Mira, ya di lo que tengas que decir y lárgate. No tengo por qué estar aguantándote. Yo no sabía lo que Paula estaba haciendo. Marcia, no tiene sentido que sigas diciendo más mentiras. Nadie te va a creer. Pues no me importa lo que la gente piense de mí. Jorge, ¿por qué no te vas y me dejas en paz? Bueno, ya. Vamos a tu cuarto. Vamos a pasarla bien un rato juntos. Vamos. Tal vez tú la pasarías bien porque yo... Jorge, lo que pasó la última vez no va a volver a suceder. Tú no vas a volver a humillarme de esa manera. Ni ahora, ni nunca. ¿Entendiste? No creo que mi papá haya sido tan importante en su pueblo como lo ha dicho siempre. Le iba muy bien, pero siempre estaba medio loco. Toda la vida andaba soñando con vivir del otro lado de la frontera. ¿Ya viste? ¿Lo consiguió? Sin mirar a quién se llevaba por delante. Mira, ten por seguro, Valeria, que tú vienes de una familia ilustre. Yo conocí a los Velázquez desde Chamaco. El Chalo y yo, pues, prácticamente crecimos juntos. ¿Y esa familia que tiene que ver con nosotros? ¿Quién es? Chalo. Ay, Dios, a mi edad ya uno habla puras incoherencias. Quise decir, San Román y Chema. Ay, quién sabe qué estaba yo pensando. A lo mejor en otra familia no me hagas caso, por favor. Elvira no se murió, compadre. No la matás como creíbas. Ya se me había olvidado lo cool que es todo esto. Es que es increíble. Todo se te olvida. Todo. Si tienes alguna bronca, te vale. Es... Es como volar, ¿no? Es como sentirte libre, 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 libre. ¡Libre! Ay, imagínate si mi papá me viera ahorita. Corta la cabeza. Bueno, no, pero una cosa es que lo hagas de vez en cuando y otra que seas un adicto, bebé. Claro. Ay, ¿te viste a estos dos? ¿Qué? ¿Te digo un secreto? ¿Qué? Nosotros no somos como ellos. Así que no tenemos de qué preocuparnos, ¿no? Ay, hombre, no. Mira, ya estoy harto de que me salgan con las mismas estupideces una y otra vez. Si no me acerco a Valeria, no es porque tú me lo impidas, sino porque ella no quiere verme. No vuelvas a intrigar en contra nuestra, Pablo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a insultar? ¿Vas a golpearme? ¿Me vas a mandar a matar? ¿Crees que eso me preocupa, Francisco? No te tengo miedo. Al principio pensé que eras un hombre decente. Pero ya me doy cuenta que no. Te has dejado manipular. Te has prestado a todas esas intrigas estúpidas. Usa la cabeza, Pablo. Piensa. Mi abogado se va a poner en contacto con el tuyo la próxima semana. No debería acceder contigo. Te aprovechas porque sabes que siento algo muy especial por ti. No puedo vivir sin ti, Marcia. Te extraño a cada momento. Te necesito. Me haces falta. Hiciste muy bien en regresar a la casa de tu padre. Ahora tienes que ganarte su confianza. A él nunca le va a importar. Por lo mismo, tienes que buscar su punto de vida. Y cuando lo hayas encontrado, lo aplastas con una cucaracha. Lo justo y lo lógico es que tú seas el dueño del rancho y de todo lo que él tiene. Si Valeria te dijo que iba a sonarte cada vez que te encuentre, júralo que lo va a cumplir, mi reina. Sabes la vergüenza que me hizo pasar hoy. No tiene nombre. Pero no te queda más remedio que aguantarte. ¿Pero por qué? No. La próxima vez la voy a denunciar. A ver si no es ella la que termine metiéndote presa a ti, ¿eh? Un momento. ¿Qué? Oye, mi rey. Pero si tú me tienes que defender a mí, ¿qué pasa? Yo soy tu mujer. Tú no puedes permitir que ella me siga tratando así. No, no, no. A mí no vas a andarme mangoneando con besos y esas jaladas, ¿eh? Mucho cuidadito, mi reina. Doña Zoraida y don Carlos me humillaron y me corrieron de la fábrica. Ya no tiene sentido que sigas pensando en eso. Daniela te quiere. ¿Su familia te aceptó? Me aceptaron porque no les quedó más remedio. ¿Tú crees que no sé que la vieja me odia? ¿Y qué importa? ¿Qué te importa lo que piense doña Zoraida? ¿Eh? Lo importante es que Daniela te quiere y que te va a dar un hijo. No está bien que le estés usando. Mira, Gaby, en dos semanas, Dani y yo vamos a estar en Europa, dándonos la gran vida. Y eso es solo el principio. Ellos van a darme todo lo que yo quiero. Le pese a quien le pese. Les voy a demostrar que el morenito no es tan güey como creía. Tengo por seguro, Valeria, que tú vienes de una familia ilustre. Yo conocí a los Velázquez desde el chamaco. El chal y yo, pues, prácticamente crecimos juntos. Beto. ¿Qué pasó, pa? ¿Qué te pasa, hijo que tienes? ¿Y tú, de qué o qué? ¿Estuviste tomando? Tú ya sabes que yo no hago esas cosas. Yo no hago esas drogas. Hijo, ¿te drogas? También en el panel. ¿Qué pasa? 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 Si tú te me acercas para lastimarme, sacando partido de mí para luego marcharme, yo no soy de esas viejas, sumisas y tiernas. Y si tú te aprovechas de mí, ya verás que no lo cuentas. Pero si te me acercas, con amor y sin temores, yo te entregaré toda mi vida, en esta tierra de pasiones. Cambio peso por peso, y con mi amor yo te pago. Y si tú eres sincero, mi bien, yo me quedo a tu lado. Cambio peso por peso, y con mi amor yo te pago. Cambio peso por peso, y con mi amor yo te pago. Pero si tú me vas a engañar, serás parte del pasado. Yo te entregaré toda mi vida, en esta tierra de pasiones. Cambio peso por peso, y con mi amor yo te pago. Sí, ese es el pueblo, en Michoacán, México. ¿Familia Velázquez me dijo? Ajá, y el nombre es Chal. Bueno, me imagino que es un apodo. Yo no sé si esto sirva de algo, pero así le decía a un tal Gonzalo que yo conocí hace muchísimos años. Así. Voy a ver qué averiguo, ¿sí? También necesito que investigue todo lo que pueda sobre la familia de mi padre. José María San Román. La madre de él se llamaba Carmen Alvarado. O al menos, eso dice. Ay, qué caray. Oye, ¿ves, mi negra? En un dos por tres, todo cambió. Y a mi favor. No cantes victoria, porque del plato a la boca se cae la sopa. Francisco y Valeria nos han casado, mi cielo. Eso es cuestión de tiempo. Pues que no es que se aman, pues. Bueno, en todo caso, yo sigo siendo la dueña del 10% de todo lo que produzca el rancho. Así es que si pasas tus manos, va a empezar a producir más cosas que me conviene. Sí, sí, sí. Yo sé que ha llegado el momento. Vamos a llegar a un muy buen arreglo, tú y yo. Tú me vendes tu parte a muy buen precio. Y yo me quedo calladito. Calladito, calladito, así sin decirle a nadie que fuiste tú lo que mató al inspector Sánchez. Sí, Ismael te pidió que hablaras conmigo. No, 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 no. Bueno, solamente me contó que ya no iban a verse y la verdad es que me da mucha pena porque hacen una pareja muy linda. Sí, pero es mejor que las cosas queden así. A ver, ¿por qué no te quieres casar? Ismael te quiere, te respeta, te valora en todo lo que tú eres y yo sé que tú también lo quieres a él. Mamá, vive tu vida y sé feliz. Yo sé que es lo que te gustaría. Anoche vino Francisco a verme. ¿Y eso por qué? Dice que me va a pagar el dinero que me debe la próxima semana. ¿Y cómo hizo para conseguirlo? Pues no sé, parece que algún banco se lo prestó. Pobre hombre, se lo ha pasado tapando un hueco y le está tapando otro. ¿Sabes una cosa, tío? Aunque me devuelva todo el dinero que me debe, con intereses. Le haga como le haga, siempre va a estar en deuda conmigo. Ay, Pablo. Cuando eras un chamaco, te humillaron muchísimo por no tener dinero. Y ahora que eres rico, gozas haciendo lo mismo con otras personas. Y eso te hace sentir mejor. Oye, está de pelos este lugar, ¿eh? Oye, pero no entiendo por qué se vienen hasta acá si tienes una loca bien chida en tu casa. Pues sí, pero es que aquí el hotel es como el centro de reunión con los amigos, ¿verdad, Dani? Pues sí, pero si no, no tendrían que estar nadando en un lugar donde todo el mundo se ha hecho pipí. Ay, nadie hace esas cosas, Lorna, ¿cómo crees? ¿Será que nadie lo dice? Porque yo me acabo de hacer ahorita. Ay, si no les digo ni cuenta, se dan. Ay, no. Ya sé que no debí de haber aceptado la droga, pero la tentación fue mucha. Pero costó mucho trabajo que salieras de las drogas. Engancharte otra vez es una completa estupidez. ¿Dónde la conseguiste? Te hice una pregunta, ¿no me oíste? Anoche, Belinda y yo nos fuimos a un lugar donde algunos chavos se reúnen a ponerse high. ¿Belinda también anda en esas? Me dijo que por una probadita no pasaba nada y pues ya sabes, caí. Ay, mi corazón tiene nervios. A mí me late que si ese hombre logra comprobar lo que tú sospechas, entonces, don Chema se hunde. No quiero hacerme ilusiones como la vez pasada. Tanto esperar que encontrará algo, ya lo ves, no hubo nada. ¿Pero será posible que don Chema no se llame así? Todo cabe en lo posible. Don Rombolo solamente tuvo un lapsus. Y mencionó ese nombre por error. Sí, pero a mí se me hace todavía tan raro que don Chema lo tenga viviendo en su casa. Por supuesto. Algo le sabe. Y la clave está en el tal... ...Sano. ¿Qué mencionó? Otra vez con lo mismo, mi Chema. No. Ya sabes que no tuve nada que ver en la muerte del inspector. El que lo mató fue Gerardo o se te olvidó. No puedes hacer nada en mi contra. Porque la única que tiene pruebas contra ti soy yo. Sí, pero no te creo. Más vale que no trates de averiguarlo. Y eso sí, si algo me llega a pasar, Chema, no lo cuentas. ¿Qué pasó, amiga? De veras cómo son las viejas. En cambio, yo soy incapaz de hacerte daño. Las cosas hermosas hay que preservarlas. A besarlas, apretarlas, estrujarlas. Agotarlas con leonas satisfechas. Pues eso espero, mi rey. Eso espero. No vale la pena que nos pelimos por unos centavos, ¿o sí? No, no. Un saludo. Un saludo. Un cruceo. Jorgito, por favor, no me sigas diciendo esas cosas. Está bien. Está bien. No te voy a presionar. No te voy a decir nada que no quieras. Bueno, pero tú prométeme. Por lo menos prométeme que lo vas a pensar. Yo lo único que quiero es que tú seas feliz porque te lo mereces. Aquel que se merece ser feliz eres tú, hijo. Sí, 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 aunque trates de disimularlo. Yo te veo todo el tiempo triste. No estamos hablando de mí, ¿eh? Y yo estoy bien, de verdad. No te preocupes. Sigues pensando en esa mujer, ¿verdad? Dios mío, qué maldición. Por Dios. Yo lo único que quiero, hijo, es que por ningún motivo te vuelvas a dejar enredar. Pero es porque no quiero aceptar que me des nada. No quiero darte la oportunidad que me restiríes tu ayuda en la cara. Yo nunca haría eso, tío. Y tú lo sabes. ¿Cuándo te he hablado del dinero que le di a don Chema para que no te metiera a la cárcel? A ver, dime. Si lo estás haciendo ahora, Pablo. Por favor, tío. Mira, Pablo. Tu vida ha sido difícil, lo sé. Pero has sobrevivido a pesar de todo. Deja salir a flote todo lo bueno que hay en ti, no lo malo. En lugar de andar amargándote y pensando en todo lo que no pudiste conseguir, sé feliz con lo que tienes, que es mucho. ¿Qué es lo que tengo, tío? No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Yo pensé que aquí en Estados Unidos iba a haber chavos bien guapotes, con ojos azules, así. Y no, ¿eh? He visto puro topil. Bueno, hay de todo. Tú tenías un hermano, ¿no? Sí. El exnovio de la Belinda. No, pues mándamelo ahorita que está solterito. La verdad es que no creo que le intereses. Ay, pues si se fijó en ti. No es por nada, manita, pero sí estoy mucho mejor que tú. Digo, a mí me han dicho que aguanto un restaurante. Aún así, lo dudo mucho. Tú mándamelo. Bueno. Ay, papá, ¿cómo crees? No fue por las drogas que me reconcilié con Belinda. Francisco, el problema es mucho más serio de lo que creías. Perdiste toda la confianza que tenía en ti, hijo. No volver a pasar, Pat, te lo juro. Tú sabes las veces que he escuchado eso. Una y una y otra vez y volví a sacar lo mismo. Beto, tentaciones siempre va a haber. Eres tú el que tiene que aprender a decir no. Por lo pronto no vas a volver a ver a Belinda. Lo único que me faltaba. Después de todo lo que te hizo hay que soportar que te vuelva a enviciar otra vez. No vuelves a ver a Belinda. Yo te entregaré toda mi vida en esta tierra de pasiones. Belinda necesita ayuda, papá. ¿Y tú qué? Yo me siento con cruda moral por haber recaído. Pero te juro que no voy a volver a pasar. Lo último que quiero es volver a vivir todo eso. Fue una pesadilla. Más para mí que para ti, hijo. Perdóname, papá. Perdóname. No te voy a permitir que le hagas esos numeritos a Beto. Ay, solamente le dije algunas cosas. Beto es mi amigo y lo tienes que respetar. Oye, sin más ni más, le empezó a caer como patada en el hígado. Claro, es obvio. Me tiene celos. Beto no te traga por lo que estás haciendo. No porque quiera conmigo. ¡Ey! ¡Ey! Perdón. ¿Qué estás esperando para enseñarme a manejar esta máquina? ¿Usted no sabe leer? Personal trainer. Si quiere que la entrene, me tiene que contratar. Suficiente dinero gasto en este hotel como para encima también tener que pagarte a ti. No, 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 no se preocupe. A mí tampoco me interesa entrenarla hacia esas vanos. Pero no estás ocupada con nadie. Es mi primer día. Todavía no tengo clientes. ¡Oh! Entonces, si no me puedes explicar lo que yo necesito, me voy a quejar con el gerente del hotel. Y ya veremos, mi vida, si hoy es tu debut y despidida. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Me siento tan extraña viviendo aquí. No sé cómo te has podido acostumbrar a vivir en un hotel. Me siento como una turista. Al rato te acostumbras. Otra más que le debo a mi hermana. Oye, Francisco, ¿no te botó de la casa o sí? No, no, para nada. Y aunque hubiera querido, no hubiera podido. Simplemente me siento incómoda por lo que Paula le hizo. Mal que viene mi hermana y siento que soy un poco responsable. Eso es absurdo, Marcia. Yo sé, pero así soy. Mi corazón. De los nervios me ganó el hambre. Prueba un poquito, está todo delicioso. Por lo menos un tomatito, ¿eh? No, gracias. No podría comer nada. No sé por qué, pero siento una angustia aquí en el pecho. Mi corazón, lo que tienes que hacer es concentrarte en tu boda. No tienes motivos para más preocupación. Planea tu boda y sé very, very, very happy. Voy a tratar. Todavía sigues muy apapachugada por lo de Belinda, ¿verdad? Eso es inevitable. De alguna manera, Belinda sí tienes razón. Yo no supe ser una madre para ella. No supe pelear por ese derecho. Tengo que reconocer que ya es tarde para hacer que las cosas cambien. muy tarde. Muy tarde. Por si no la estamos pasando, ¿verdad? Por si no la estamos pasando, Revie, no seas tonto. Vente a vivir con nosotros. Pues a ver cuánto le dura la fiesta. Porque estoy seguro de que mi padrino está tramando algo para luego desquitarse de ti. Pues sin ganas no le han de faltar, pero se les va a tener que aguantar. ¿Sabes por qué? Porque él no es tarugo y sabe lo que le conviene. Luego no digas que no te lo advertí. Estoy muy decepcionado de ti, papá. Tú antes no eras así. O te adaptas a lo que estás viviendo o te lleva el diablo. Mira, Lorna, ya estás saliendo con muchachitas de buena calidad. Capaz que hasta luego se busca un esposo que tenga reartos billetes. ¿Qué más podemos pedir? Esta situación es muy absurda, Mauro. Tal vez para ti. Porque dejé de importarte, ¿no? Tú me lo dijiste. Estamos aquí para trabajar, no para perder el tiempo. Bueno, ya sabes qué. No te vuelvo a mencionar nunca más el asunto. Pero que conste que fuiste tú el que hizo que así fueran las cosas. Sí, claro, Mauro. Como tú digas. Mira lo que caí por tu culpa. Por tu culpa. Por supuesto que tu papá tiene toda la razón de estar enojado contigo. Se preocupa por ti. Ya lo sé, fui un estúpido. No me lo tiene que repetir todo el mundo, ¿ok? Mira, Beto. Si te descuidas, vas a volver a lo mismo. ¿No lo comprendes? No voy a volver a caer. Te lo prometo. Bueno, ya... Todo lo que yo diga aquí importa, ¿verdad? Ya nadie me cree. Así que vale gorro. No, 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 no. Una cosa es que haya permitido que Valeria trabaje aquí, Nana. Y otra muy distinta es que yo me desentienda de la venatería. Oye tus ojos. Voy a estar viniendo aquí de vez en cuando para alegrarte esos ojos. Jorge puede encargarse de todos sus asuntos. No se supone que él está... No, no, no. Pero aquí no se supone nada. De acuerdo, es nuestro hijo y... Y lo queremos. Pero hay que reconocer que es un inútil, Nana. No sabe hacer nada. Él está haciendo muy bien su trabajo. ¿Qué trabajo? ¿De qué trabajo? ¿De qué trabajo hablas? No, no, no. Yo quiero... Tengo de mandadero, de chinchibuya. Pues, ¿de qué otra cosa le puedo dar? El único que piensa es en su libro, Nana. Como si se lo fueran a comprar. ¿Te imaginas? Ya parece que alguien va a publicar sus tonterías que le ocurren a tu hijo. Rojera. Fui a la ciudad con Lulú para arreglar algunas cosas. Que si salen bien, mi amor, podrían llegar a solucionar mi vida y la de todos. ¿De qué me estás hablando, Valeria? Creo que por fin voy a encontrar el talón de Aquiles de mi padre. No quiero lesionarme. Pero si es lo que yo pienso... Valeria, me vas a perdonar, pero... En estos momentos... Tu papá es lo de menos. Acabo de surgir un problema bastante serio. Y sinceramente estoy preocupado. ¿Ahora qué pasó? Anoche Beto llegó a la casa drogado. Al parecer, Belinda lo está empujando a que se vuelva adicto otra vez. Ella lo llevó a un lugar donde se reúnen a usar drogas y... Y lo convenció para volver a probarlas. Yo te entregaré toda mi vida... En esta tierra de pasiones... Ay, no, 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 Francisco, por favor, no me digas eso. Yo ya le prohibí que la vuelva a ver. Valeria, no me puedo arriesgar a que vuelva a caer. Tú no te imaginas la pesadilla que viví con él. Belinda me dijo que solo había probado esas cosas. Muy de vez en cuando. Ah, sí, eso dicen todos. Yo no soy un adicto, no estoy enviciado, yo lo controlo. Valeria, si no haces algo a la brevedad posible, cada vez va a ser peor. Hazme caso. Dejé a Lorna contigo, mi mamá, porque sabía que la iban a educar como Dios manda. ¿Y qué has hecho de ella? Una envidiosa. Una ambiciosa. ¿Qué no te da vergüenza? A que lo sepas, a mí no me gusta actuar así. Pero pues no me queda otro remedio. Ay, no me salgas con eso. Estás encubriendo a un criminal. Lo que deberías de hacer es denunciar a mi padrino. ¿Denunciarlo? Pues, ¿quién soy yo para denunciarlo? ¿Eh? ¿Yo también soy ilegal o qué? ¿Ya se te olvidó? Nosotros somos criminales. Seamos... Lacra. Por gentes como tú. Es que otros cargan con ese muerto. Pero voy a convencer a Lorna para que deje esa casa. Y me voy a largar con ella. A donde no vuelvas a vernos. Ya verás. ¿Y para cuándo es la boda? Ya le han hecho mucho de emoción tú y el rata ese de Ismael. No pienso casarme con nadie. Y prefiero no hablar de eso. ¿Tan rápido se cansó de ti? Era de esperarse. Habiendo tanta vieja tan buena por ahí. Pues estar contigo es una pena. Es perder el tiempo. Lo que usted piensa me tiene absolutamente sin cuidado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿O lo cortaste por mí? Oye, oye. ¿Crees que algún día podrán volver las oscuras golondrinas? ¿Eh? No hiciste méritos para reconquistarme, Marianita. Además, yo no creo que ya te avientes esos fráns que nos aventábamos tan fuertes. ¿Ah, qué? No tienes práctica. Hay que practicar. ¿Qué hubo? Ismael, ¿qué tal? Buenos días. Pásale. Pasa. Ismael. ¿Y ahora? Oye, qué lástima que no te hice una escena de celos, ¿eh? Me hubiera encantado verlo celoso. Puedes estar seguro de que lo hubiera aclarado. Ismael, por favor, no me van a interpelar. Tu boilercito es todo tuyo. No sé qué le pasa a Jorge. Últimamente le ha dado por volver a buscarme, por insistir en que regresemos. ¿Ah, sí? Él me contó que se estaban viendo ocasionalmente. ¿Qué? Pablo, yo te lo juro por la memoria de mi madre que no es cierto. Lo último que quisiera en la vida sería regresar con él. ¿Segura? Tú me conoces. ¿Qué crees que puede interesarme de él? No es divertido, no es guapo y lo peor de todo, ni siquiera es rico. La verdad no entiendo cómo me pude meter con él. Entiéndelo, Javier. No puedo dejar de ver a Belinda. Ahorita es cuando más me necesita. No contradigas a tu papá. Escúchalo. ¿Y quién mejor que yo para hablar con ella, eh? Para convencerla de que se deje ayudar. Beto. ¿De verdad amas a Belinda? Y no sé por qué. Yo sé que tiene mil defectos, pero cuando estoy con ella, te me olvida todo eso. Y todo lo malo se vuelve bueno. Tampoco que así es el amor, ¿no? Súper lógico. Ay, Beto. Perdón. Perdóname, Valeria, pero si empiezas a justificar a Belinda... No, no, no. Por eso no te preocupes. Estoy muy consciente de cómo es. Ella no podría volver a arredarme, Francisco. Por eso no quiere decir que no me duela. Que no me duela mucho. Mira, quiero que tú y Beto vengan conmigo a la casa. Y que todos juntos hablemos con Belinda. La verdad que no sé si sea buena idea. Mi amor, estando Beto presente, no va a poder negar lo que he estado haciendo. Voy a ponerle un alto definitivo. Yo no puedo permitir que destruya su vida de esa manera. No puedo. Yo me entregaré toda mi vida en esta tierra de pasiones. Ay, por favor, chicas, son las mentiras. Roberto, felicidades, ¿eh? Qué buena imaginación. ¿Cómo te atreves a inventar todas esas cosas de mí? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Mira, Belinda, no tiene caso que lo sigas negando. El primer paso para que todos te podamos ayudar es que lo aceptes. No, pero yo no necesito ayuda. Yo estoy perfectamente bien. ¡Ya basta! Te has estado drogando a diario. Eres una adicta, Belinda. Y necesitas ayuda especializada. ¡No! ¡Ya adicta de la tu abuela! ¡El edicta! ¡Venga, me respetas! ¡Venga, me respetas! Ya. Para que cayeras en esto es que te di siempre lo mejor. Para eso. Así me pagas, espérita desgraciada. Yo te voy a dar la ayuda especializada que necesitas. Ya lo vas a ver. No, 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 papá. Ya lo vas a ver. Pero es que date cuenta. Lo único que están haciendo es calumniarme. Todo esto fue idea de Francisco. Seguramente tú le dijiste a tu hijo que hablaré de mí, ¿verdad? Que me echara tierra. Lo único que quieres es vengarte, ¿o qué? Lo único que queremos es que estés bien, Belinda. Belinda, nos preocupa mucho lo que te está pasando. Por favor, entiéndelo. No. ¿Saben qué? ¡Váyanse todos al diablo! Belinda. ¿Y tú? ¡Empezate a andar con él! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Por qué? ¡Venga, venga, venga! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¡Ya! No, no es cierto. Pues yo no sé qué le pase a tu papá. Pero anda en un plan bien insoportable. ¡Uy, qué la canción! Y yo que esperaba que lo convencieras que se viniera a vivir para acá, hombre. Si anda inventando que quiere que te largues con él, ¿quién sabe para dónde? Ah, ya, pares, mira. Si me pongo chinita y chinita a pensar allá donde vivía. No, qué diferencia el cuarto que tengo ahorita. ¿Estás contenta, ver, hija? Sí. Fíjate que me fui con la Belinda a un hotel donde hay pura gente aquí de la Jai. Ay, abuelito. No dejes que me lleve para allá, por favor. Yo no quiero ir a vivir otra vez esa... ...chosa horrible. Sí, es verdad. Don Chema se llevó a vivir a su casa, a su compadre y a la nieta, maestro. ¿No se te hace raro que haya hecho algo así? Pues la neta, sí. Ese viejo don Chema no es de los que le tienen cariño a nadie. Y mucho menos a un tipo a que no ve hace 40 años, ¿no? ¿Sabes? Debe tener cola que le pisen. Averíguame qué hay con eso, Miguel. Voy a ser muy generoso contigo. Eso sí. Nada de andar inventándome cosas, ¿sí? Porque ahí sí no te la vas a acabar. Nunca he negado que te tenga un cariño muy especial. Pero, ¿de verdad necesitas que te lo esté repitiendo cada cinco minutos? Tú no tuviste nada que ver con la enfermedad de Paula, ¿verdad? Por supuesto que no. La interesada en casarse con Francisco era ella, ¿no? Marcia. Marcia, vámonos de este pueblo. Vámonos a donde sea, pero vámonos juntos. No, Jorge. Ni tú ni yo tenemos dinero. Bueno, ¿podemos trabajar? Mientras tú y yo estemos juntos, ¿qué importa lo demás? ¿Trabajar? ¿Trabajar? No, Jorge. Yo funciono de una manera muy diferente. Lo que tienes que hacer es buscar la forma de hundir a tu padre y quedarte con todo el dinero. Si tú fueras rico, yo sería solamente tuya. Seríamos tan felices. El hijo de Rómulo no quiso irse a la casa grande. Él trabaja en los viñedos. Yo no lo conozco muy bien, pero sé dónde vive. ¿Tú crees que él sepa algo? Seguramente estará enterado de todo el rollo. Eso te lo podría jurar, ma. Pues pregúntale entonces. A mí me gustaría ser demasiado persuasivo. Si lo amenazo, le voy con el chisme a su papá. Don Chema se enteraría y ahí si no, me la acabo, ma. Pues tantea el terreno como quien no quiere. Si por las buenas no quiere soltar lo que sabe, pues ya veremos en qué pensamos. ¿De acuerdo? Ok. Lo único que quieres es usarme para quedarte con el dinero de mi papá, ¿no? No. Lo que quiero es que te quedes con su dinero para que podamos ser felices. ¿Eso es lo que quieres o no? Soy un imbécil. Yo sé perfectamente bien cómo eres. Si eres, me necesitas, me lo acabas de decir. Jorge, cuando se quiere a alguien, se acepta tal y como es. No trates de cambiarme porque no lo vas a conseguir. El dinero no lo es todo en la vida. Solamente los mediocres piensan así. Jorge, Jorge, lo que tienes que hacer es ganarte la confianza de tu padre y cuando tenga los medios suficientes para hundirlo, le da la puñalada por la espalda. Alguien como él no se merece otra cosa. ¿Ya viste? ¿Eh? ¿Tú, Gracia? Fuiste tú el que pisó a mi hija. Por eso jamás me gustaste. ¿Qué lengua se te ve en la cara lo vicioso? Está usted equivocado, don Chema. Fue Belinda la que indujo a Beto a que volviera a usar drogas. ¿Eso fue lo que les dijiste? Las drogas las conseguiste tú, Belinda. No te hagas. ¡Ya cállate! Papá, papá, por favor, no puedes permitir que me sigan haciendo esto. No permitas que te pongan en mi contra, por favor. Belinda, la única que está en tu contra eres tú misma. Mientras no reconozcas lo que has estado haciendo, no vamos a llegar a ningún lugar. Pues no llegamos. Y punto. Ocúpate de tus asuntos. Viene, déjame en paz, ¿sí? Óyeme bien. Soy tu madre. No. Entiéndelo, no eres nada mío. Valerio, ya lo hablamos. No pretendas que estas alturas de mi vida... No voy a quedarme cruzada de abrazos ante lo que está pasando, Belinda. De gusto o no, voy a hacer lo que esté en mis manos para ti. No voy a dudarte. Óyeme a lo que quieras, no me importa. Pero esto se acabó, Belinda. ¡Se acabó!